Así es, te vi hace varios meses atrás y no te vi con el flow y con el saoco que tú tienes hoy en día Háblame de ese progreso Todo se lo debo a Dios, gracias papá Dios, hoy en día soy un ejemplo de superación, gracias A papá Dios este año logré muchas cosas, que me propuse, lo logré, ya me voy para Europa con Dios adelante en un par de días Y feliz, me siento agradecido, gracias a Dios por todo lo que está pasando y querido por la gente de Lomena que me ama, gracias a Dios Se te nota la felicidad en la cara Gracias a Dios, gracias a Dios Estamos trabajando, viene mucha música en este 2020 Y esperen este éxito, ojalá, con Dios adelante, a romper, llévense de mí Háblame de Europa, te vas para Europa ya de una vez Sí, el 21, desde el 21 de enero, estamos en Europa, con Dios adelante, mi gente de Europa, espérenme allá Vamos a romper, a representar el patio, psicópata dicho por los psicópatas, con Dios adelante Todo el de los míos personales Ay, 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 pero tú tienes un trozo de cadena, coño, pero pesan, pesan de verdad ¿Cuánto tiene el pecho en el cuello? ¿Cuánto tiene el pecho? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Un par de pesos, Heavy ¿Se pueden comprar un par de Sonata? Claro, Bálvaro ¿Como cuánto? ¿2, 3? Se compran un par de Sonata Heavy Se pone un dealer de Sonata Sí, se pone un par de pesos, gracias a Dios He trabajado mucho para eso, gracias a papá Dios Claro, háblame de Yaya Records Esa es la compañía, tú vas a recatar varios nuevos talentos, tu mamá Con Dios adelante, cuando tenga más fuerza, ¿sabes? Cuando Dios me dé el poder de yo poder hacerlo, yo voy a tener varios nuevos talentos, ¿sabes? Yo estoy formando mi compañía desde pequeño, con tan solo 21 años, gracias a papá Dios Y vamos a romper con Dios por delante Claro, así es, mangate una montura, tú Está bien montado, ¿se puede decir que tú eres el artista? Claro, y se la debo a Dios Claro, es así ¿Se puede decir que tú eres el artista que está mejor montado, de la nueva generación? Claro que sí ¿Qué? ¿El ficho es el artista mejor montado? Claro, de la nueva, claro que sí Ay, 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 vi una vainita que tú le tiraste a Roche ahí, háblame de eso No, 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 eso es vaina, el charrote es mío, estamos activos, ¿qué es lo que? Roche, ¿ya se solucionó eso? No, 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 que yo nunca he tenido nada con Roche, Roche es mío Pero la gente lo vio a ustedes como que ustedes eran enemigos Porque tú le tiraste de mala manera Eso son, ¿cómo te digo? Son estrategias que uno usa en la música, ¿sabes? Y nada, lo mío es de Roche Yo no tengo una personal con él, tú sabes Esto es música, esto es entretener un público, tú sabes Y yo no tengo nada con Roche, Roche es lo mío Y si él te responde la tiradera que tú le hiciste, ¿qué pasa? Yo solté eso, ya dejamos eso ahí ya Ya, ya por, de mi parte ya yo dejé eso ahí No, así es, así es Lo nuevo que viene para la calle Dijiste que va a dejar dos temas prendidos en el patio Háblame de eso Con Dios delante viene un tema Ahora mismo es el titulado, no me la doy Voy a dejar tres No me la doy Déjà vu Y... Es de abajo que vengo Un raido en boca, un Dios delante Antes dime para Europa No, así es, así es ¿Cuándo viene un tema tuyo de secreto y nino frital? Que ustedes rompen Tenemos un par de temas hechos así mismo Tenemos un par de temas nosotros tres juntos Ay, pero ¿cuándo, cuándo van a saltar, cuándo van a soltar algo? No sé, no, ya eso estaría en manos de secreto, ¿sabes? Como él es dueño de esos proyectos, ya eso estaría en manos de él Yo escuché que tú estabas en la compañía de él y te saliste ¿Qué fue lo que pasó? Decidiste tu rumbo tú solo, cogiste tu rumbo No, eh... ¿Cómo te digo? Quedamos de acuerdo y todo bien, eh... Él muy ocupado con su proyecto, ¿sabes? Y decidimos hacer la cosa así No, así es, mira toda la gente que tú tienes reunida aquí Ay, 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 esto nada más lo hace el pecho, señores Güey, dale pa' acá, ven Chá, güey De lo mío personal El psicópata ha dicho por los psicópatas Llévense de mí, dale con todo Venimos con un proyecto limpio Con los menores de la pampara Junior Lomi, My New World Venimos con muchos proyectos ahora Rame el flow, mira, rame el flow Junior Lomi Mira ese Junior Lomi Venimos con pila de proyectos Junior Lomi Los mineros se los cuento Un placer con el fecho Nosotros los que venimos con pila de inversiones Romper Pila de proyectos Pila de vainaduras No hemos robado un par de códigos Pero en esta vuelta nos cogemos cotorras ¿Cómo ustedes se sienten de que el fecho Le dé la oportunidad? El fecho elevado, de mala manera Graba con usted, de la nueva generación Oh, yo me siento más que agradecido Para mí es un placer Porque el chamaquito tiene su talento Cogió su lucha Cogió su trote Y nosotros De la nada Vino ahora a grabar con nosotros Pero también porque él ve que hay futuro ¿Me entiendes? Y hay decisión Por eso hoy en día le pregó Y nosotros nos sentimos orgullosos Dale cotorras Dale cotorras No, a ti La gente sabe que nosotros la tenemos Y el fecho nos la dio Porque nosotros se la damos también Porque en verdad Ya nosotros venimos Siguiendo la escala Es por escala Tú es por una generación Nosotros ya venimos Abajo de él Abajo del fotel Abajo del par No abajo de cotorras Ni de nada Sino de respeto Porque es por trayectoria Claro, así ¿Qué? Pero parecen hermanos Fecho, wey Tú pareces hermano De él Igualito Hasta en la voz Mira Ay, yo te lo mismo ¿Sos hermanos ustedes? Somos hermanos Ya, para lo que no sabían Ya se declaró esto Se tapó Somos hermanos Máiniboy el fecho, hermano Ya ustedes saben Ay, ay, ay Mándamelo un mensaje A todos esos nos botan Ya ustedes saben, señores Los minas quieren y aman el fecho De mala manera Un mensaje penal Nada, yo le daré un mensaje A los nuevos talentos Que el que trabaja mucho Muchos besitos tendrá Un año atrás Yo lo que lavaba Pile tenis A 50 pesos Y gracias a Dios Dios hizo un ejemplo Conmigo Y soy jefe De mi propia compañía Y estoy formando Mi propia empresa Desde pequeño Gracias papá Dios Y vamos para arriba Y no se rindan Llévense de mí Y no se queden al costado Lo que hay que josea muchísimo Te lo digo yo La mesa del género Una última pregunta ¿Cómo tú te sientes Ayudar a la nueva generación Que viene subiendo? Se siente bien Porque eso a mí me hicieron conmigo Vuelvo y te repito Un año atrás Yo lo que lavaba Muchísimo tenis Por 50 pesos Y hoy gracias a Dios Soy un ejemplo a seguir Para todos los nuevos talentos ¿Qué? ¿Tú la vas a tenis? Pero fuerte Y mira cómo cambió la vida Mira cómo cambió Los reales Da Cotorra ¿Qué es lo que? Cotorra Yo soy Petit Permanente Real Nigga Never Die Último de los reales ¿Tú quieres saber Por qué yo soy real? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me dieron 8 tiros Hace 4 años Mira que no es de boca ¡Ay! 8 tiros me dieron Hace 4 años Pero nada más No es por eso Que yo soy real Es por todo lo que yo viví ¿Tú me entiendes Lo que te digo manito? No es MPC Coñazo Que lo real ¿Qué tú estás dispuesto A hacer por fecho? ¿Tú estás dispuesto A coger El disparo número 9 Por el fecho? Más de ahí Más de ahí Más de ahí Y no es hablar Es demostrar manito Es el amor Que él demuestra Tú me entiendes Lo que te digo Es lo que él transmite Es la persona Es la persona Lo que vale Ay, ay, ay Tú tienes gente Que están dispuestos A dar la vida por ti Fecho Estos tigres Están dispuestos A dar la vida por ti Los mineros Y el menor se va a pegar También El último de su especie Llévense de mí El último de los reales Soy yo Ya yo te expliqué Por qué Yo soy el último De los reales He pasado pila de vaina En la calle Manito Real Ay, ay, ay Gracias al fecho Y a los tigres Los mineros Por danos Esta par de preguntas Tírame una vainita Una liriquita A la gente Yo le voy a tirar Yo le voy a tirar una con él ¿Qué? Dale Con él Yo te la voy a tirar Oye como dice Oye como dice Camino como hablo Camino como hablo Get it money Como Pablo Hey bullet It's my body No comparto Con el diablo Labro Ni en mi cintura Pa' tu Camino como hablo Get it money Como Pablo A veces llegan por el aire A veces llegan por el mar Tengo código cabrón Y me pueden extraditar Recen Pipo Hablo de Cobalt La coné con el Fical Que me hacen una llamada Si me piensan a llenar Los brujos Voy a clavar Hace cuatro años Que me querían matar Ya casi estoy en Hollywood Y falta mucho por actuar ¿Qué? A romper con Dios delante Trabajando más y más cantidad Los costos no me llegan Por mi velocidad A mí no me hables de dinero Que yo tengo una cuenta millonaria Y la caleta rehozada Vamos a romper ahora Con Dios delante Ay, ay, ay Mi gente Gracias al pecho Gracias al pecho Enfócame toda la gente El reperpero Que armamos nosotros aquí En Lomena Dale pa' acá A ver Dale pa' acá Los tigres activos Señores Ya ustedes saben Cómo es Él lo mira Aquí En la casa Los tigres Que van a hacer los videos Enfócamelo ahí ¿Qué es lo que los menores? ¿Qué es lo que? No es gusto Yo soy nuevo talento Reír la fiebre Ay, ay, ay Ativo ¿Qué es lo que? Rompiendo Pico Phil La compañía de los Gunters Ay, ay, ay Los videos La para de los videos Es Pico Phil Así es, así es Sigue dándolo pa' acá A ver ¿Qué es lo que es Tigueron? Saco de bobo pa' la calle Tú sabes cómo es, ¿no? La devuelta No hay que hablar con nadie Ya El sistema está demasiado adelantado Y tiene que hablar con uno Claro, así es Ay, pero Mira quién está aquí El bonitillo F1 Oye, que los que estamos en el rodaje del video Del fecho Ojalá Featuring Junior Love Y My New World ¿Tú sabes qué es lo que es? ¿Estás cambiando el juego tú Con un Nembo Picaíto Un Saoco diferente Háblame de eso Este año lo vamos a hacer Con todo Tú verás que lo que es A romper la calle Manito ¿Tú vas a cambiar el Saoco Que hay? Porque hay una barra En la calle ¿Tú vas a cambiar eso? La música va a hablar, loco Yo no tengo que existir nada Ustedes van a estar claros De qué es lo que es Porque la música va a romper Ay, ay, ay F1, señores Uno de los productores Que está evolucionando La música urbana Y eso hay que reconocer Tú sabes cómo es Estamos trabajando duro, loco Este año posicionando Heavy, heavy, loco Estamos ready ¿Tú sabes cómo es? Así es, hermanito Gracias Gracias, F1, señores Estamos aquí En el video de Jala Con el fecho, F1 Los Tigres compartiendo Aquí, dando cotorra Ya ustedes saben Estamos activos